Flores Costa Cuca ¿Sabías que este territorio está ubicado en la parte sur del departamento de Quetzaltenango? Se encuentra a 540 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión territorial de 63 kilómetros cuadrados. El municipio de Flores Costa Cuca en un principio fue conocido como Timanticú, que en mamá original significa agua de manaco y macho de paloma, de lo cual solo quedan algunos indicios. Pero, alrededor del siglo XIX, esta región pasó a denominarse Costa Cuca, porque comprendía la parte más lejana de la región costera del Pacífico. No obstante, el término Cuca surgió por el presidente justo Rufino Barrios, quien, al visitar la costa de Quetzaltenango, lo nombró por su hija María, a quien de forma cariñosa llamaba Maruca. Flores Costa Cuca fue elevado a la categoría de municipio mediante el acuerdo gubernativo del 18 de diciembre de 1900. Tal documento fue avalado por el presidente Manuel Estrada Cabrera y José María Reina Andrade. Este es un lugar histórico que posee vestigios de culturas prehispánicas. La fiesta titular se celebra durante la primera semana de febrero en la que la iglesia conmemora la purificación de la Santísima Virgen María, lo que también se conoce en Guatemala como el Día de Candelaria. El clima de la región es cálido, lo cual favorece a la producción de banano y café. ¿Y tú conoces este lugar? El clima de la región es cálido, lo cual favorece a la producción de banano y café.